Es un gusto estar hoy en la Universidad Central de Tuluá, compartiendo lo que va a ser un convenio entre Indervalle y esta prestigiosa institución universitaria, lo que va a permitir potenciar tanto al deporte de toda la región central del Valle del Cauca, como a todos estos egresados de la universidad, que seguramente serán las personas que van a dirigir el deporte en el Valle del Cauca. Yo creo que este es un momento muy grato para todo el departamento y seguramente pronto veremos los impactos de este convenio entre estas dos grandes instituciones. Para la comunidad docevista es supremamente importante establecer relaciones con el INDER departamental en los seres misionales. Se tiene pensado o se va a firmar un convenio en docencia, en producción social, investigación y extensión, que aportará a la comunidad efectivamente una serie de beneficios importantes desde el punto de vista de capacitación con metodólogos y entrenadores muy importantes en la región formados a nivel nacional en esta universidad y formados a nivel internacional, con el objetivo de impactar siempre la sociedad. Bajo este precepto, la encanatura de ciencias de la educación, a través de los docentes que pertenecen al INDER departamental y que pertenecen a la UCEA, han entablado, han hecho en cuenta que para que hoy estemos a todas puertas de firmar un convenio que realmente tiene como característica fundamental ese intercambio de saberes y sobre todo ese intercambio que proyecte beneficios a la comunidad. Entonces, enhorabuena. La UCEA va siempre al tanto de este tipo de situaciones para poder proyectarse e impactar nuestra comunidad. Desde la Proyección Nacional e Internacional, este convenio representa grandes esfuerzos para mejorar nuestros procesos de movilidad estudiantil y docente. Gracias a esta nueva alianza estratégica, tendremos la oportunidad de que nuestros estudiantes conozcan otros escenarios de práctica y que nuestros docentes tengan intercambios con todos los profesionales y expertos en deporte y en salud del INDER departamental. Para nuestra universidad, este convenio es algo muy positivo. Para la Facultad de Educación le permitirá a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, alianzas para poder desarrollar procesos de investigación, procesos académicos, eventos deportivos, experiencias investigativas. Definitivamente, este es un convenio que dentro de los propósitos de nuestro rector Juan Carlos Burriaco Fontán, esto permite hacer más grande esta universidad.